¿Cómo se transforma botellas PET en filamento para impresoras 3D? Acá lo que hacemos es transformar botellas PET en filamento para impresoras 3D. Para empezar, empezamos seleccionando las botellas, que las que utilizamos son las que se llaman PET. Tienen un triángulo con el número 1 adentro o el triángulo le dicen PET abajo. Pasamos por este proceso donde las vamos cortando. Cortamos en tiras. Pasamos a esta bobina, a esta máquina que me va generando la impresión. Este cartucho calefactor lo que hace es termoformar el material de manera de que esta tira pase a tener una forma redonda. Que es justo la que utiliza la impresora 3D. Entonces, a partir de botellas podemos hacer impresiones en 3D. Una botella de estas, más o menos, nos rinde 6-7 metros. Con 6-7 metros de filamento podemos hacer 4 o 5. Como para que se den una idea, yo que trabajo haciendo proyectos de ingeniería, me sirve para el tema de probar. El material este es muy diferente al que compro y por ahí ahorro mucho. ¿Qué resistencia tiene? ¿Es mucho más resistente que el que compras? ¿Está a la par? ¿No pierde calidad? Teóricamente es más resistente que el que compras. Puede cumplir mejor la exigencia del clima. Estos son motores a 4 tiempos y el motor Sterling. El motor a 4 tiempos entra la combustión, la admisión y sale por la válvula de escape. Esta es una maqueta que simula de forma muy simplificada una cinta transportadora. Un tambor motriz, que en este caso tiene una palanca, si no tendría que llevar un motor. Y un tambor libre, que se va a mover por la tracción que genera la banda en el mismo. Las bandas suelen ser de caucho o de tejidos trenzados intercalados con metal, dependiendo de la resistencia que necesitemos. O sea que estas máquinas se usan tanto en minedia como en... ¿qué? ¿Cómo lo podemos decir? Agricultura ahí. ¿Alguna madre se te ocurra? En líneas de montaje. Líneas de montaje de distintas empresas. Acá trabajamos con tensión, electricidad, también tenemos... nos explican en este taller las reglas que hay que seguir para que no... para que no hayan accidentes, ¿viste? Nosotros tenemos para mostrar hoy un taladro, el cual está renovado completamente. Tuvimos varios procesos, nos llevó mucho tiempo de trabajo, de laburo, de estar horas acá. Pero bueno, por suerte dio frutos, está recontra... en buen uso. Le hicimos toda la parte eléctrica, conseguimos un motor, conseguimos un mandril. Funciona completamente. Lo único que le falta son unas poleas que después se van a moldear con aluminio. Y nada, por acá tenemos otros proyectos. Un compañero mío hizo esto, que es básicamente un farol de afuera, es una simulación de afuera, está prendido ahora. Por último, otra muestra que tenemos es este tablero, el cual consiste en un mecanizado de encendido-apagado, el cual mide el voltaje, el amperaje, lo que consume, pudiendo detectar fallas en un motor. El motor es de 380, el cual se usa para máquinas pesadas o industrias grandes, entonces nos sirve. Eso es un poco de las prácticas, la verdad que nos re esmeramos en esto y estamos re contentos con los frutos que dio. ¡Gracias!